hola amigos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo aquí a mac vega bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar del mac pro porque si al final toda la ww deseo conferencia de desarrolladores no fue únicamente sobre software que fue la gran mayoría si no tuvimos un hueco un buen hueco para algo de hardware es decir algo de dispositivos y en principio ya lo sabíamos sabíamos que iba a venir un nuevo mac pro con una pantalla propia de apple nuevamente lo que no esperábamos ni el diseño y las características y eso aunque algo si se había filtrado antes de empezar un poco a meterme las características te recuerdo que junto con este vídeo tienes aquí en la esquina varios vídeos sobre u86 sobre ellos 13 sobre mac os catalina etcétera y si no te pasa por el canal porque junto con este vídeo publicaré otros a la vez así que es interesante que lo veas todo nada vamos con el mac pro mac pro que se presentó y la verdad no esperaba para nada ese diseño aunque si lo pensamos era un poco el diseño anterior al 2013 el diseño clásico del mac pro en plan torre etcétera lo que no esperábamos es esos agujeritos que son los que permiten la refrigeración de ese mac pro muchos ya están con el cachondeo de que sea un rallador de queso etcétera bueno vamos a tomarnos un poco a coña pero en realidad necesita todo eso para todo lo que hay en el interior tanto el ordenador como el monitor porque el monitor también tiene el mismo aspecto trasero un poco para ir a juego y también porque el monitor es una auténtica bestia ambos son creo el mejor monitor que hay actualmente para editar vídeo fotografía etcétera el más completo eso sí vale una pasta y también el mac pro es de los ordenadores más potentes del mundo nivel usuario porque bueno estos no usuarios de tu usuario profesional sin irnos a ordenadores de la nasa o cosas así creo que es de los más potentes o más potentes que hay actualmente es una auténtica bestialidad pero vamos a empezar a ver bueno este nuevo diseño porque es así y por qué no bueno este diseño es así porque vamos a poder levantar uno de los lados y cambiar lo que queramos porque vuelve a ser modular es decir que nosotros vamos a poder cambiar las piezas a nuestro antojo y además nos dan varias ranuras libres tanto en ram como en ssd y todo demás para que nosotros le aumentemos capacidades todo lo que queramos o bien en la compra o bien después porque este mac además es muy muy personalizable en tienda pero luego también con componentes de terceros a los que va a ser compatible pero imaginemos la parte básica imaginemos la parte que te lo compras pues el más sencillito va a venir con 28 núcleos en 32 gigas de ram con intel xenon de ultimísima generación va a ser una bestia para mover lo que nos dé absolutamente la gana y en apartado gráfico tampoco viene nada mal viene con una radio en 580 básica aunque podemos ampliarla a la pro vega duo si queremos que nos va a permitir todo esto porque tú ahora mismo estarán diciendo pues yo los componentes no me los conozco no sé cuánto puede ser esto bueno sabrá seguramente eso sí que el vídeo 4k cuesta moverlo mucho cuando vamos a editarlo en vídeo o sabrás que por ejemplo los estudios musicales cuando tienen muchos instrumentos y tienen todos a la vez pues son streaming que llevan pues mucho tinglado llevan aparatos específicos ordenadores específicos muchas veces necesitan incluso varios ordenadores para varios componentes a la vez pues bien este mac pro es capaz el solito de mover tres emisiones en 8k ediciones de 8k a la vez y hasta 500 musicales a la vez es decir vamos a poder por 500 instrumentos a la vez en streaming grabándose editándose demás sin ningún problema sin despeinarse lo hicieron en la keynote sin absolutamente ningún problema y además en el tema de vídeo absolutamente igual con final cut como si volara en 4k eso es en 8k hecho 8k es una bestialidad ni siquiera hay pantallas o muchas teles no llegan a eso si lo quieres traducir a 4k para que un poco a lo mejor te vaya sonando más el 8 3 8k vendrían a ser unos 12 4k que puede mover este mac pro yo creo que así un poco nos vamos estabilizando en donde nos estamos moviendo en qué nivel nos estamos moviendo porque este mac pro es profesional este mac pro va dedicado no dedicadísimo a estudios de cine nivel pixar y demás que tienen ese nivel de exigencia nivel de todo volando de hecho el final cut hicieron unas pruebas y el renderizado en 8k es decir la aplicación de transiciones cortes etcétera y que se renderice lo hacía instantáneo no había que renderizar después sino los cortes la aplicación de colores etcétera correcciones se hacían automáticamente en 8k algo inimaginable para la mayoría de ordenadores pero claro cómo consigue todo esta potencia pues bueno tiene un apartado en hardware específico que es un potenciador un acelerador que se llama after banner que va a permitirnos todo esto es un dispositivo que va colocado dentro del mac que se dedica únicamente a acelerarnos todos estos procesos en ssd si mal no recuerdo tiene 256 gigas de ssd y luego en disco sólido tiene 1,5 terabyte de almacenamiento que todo esto del juego de siempre es muy configurable entiendan pero claro toda esta potencia luego hay que verla y no puedes estar editando vídeo no choco así la pantalla no te la reproduce bien o no te dan los colores exactos entonces apple ha lanzado su nuevo monitor un monitor 6k como ya adelantamos aquí en el canal como también adelantamos sin marcos prácticamente a una auténtica presociedad pero qué ocurre que no esperábamos tanta calidad detrás es una pantalla de 32 pulgadas 6k pero pantalla anti reflejos nuevo sistema de iluminación patentado con apple radio de contrastes 1 barra un millón es decir unos niveles de perfección brillo control del color etcétera y calibración que están lejísimos de otros monitores y además tampoco se les ha ido la mano en precio estarás diciendo wow esos precios que vas a decir ahora son muy caros ya te voy parando un poquito son precios altos pero es que no están pensados ni para ti ni siquiera para mí ni para muchos youtubers profesionales está pensado para personas que para que nos entendamos tienen cámaras de 10 mil 20 mil 30 mil dólares para arriba cámaras que graban o hacen fotos en raw profesional del todo o estudio de cine o estudio de composición de música etcétera que tienen pues eso una discográfica los precios de este mac pro son de 6 mil euros para arriba es decir que la presión básica 6 mil euros algo así como lo que teníamos en el imac pro y en el monitor va de los cinco mil y seis mil porque hay una versión normal con brillo y otra mate para arriba y de hecho hay que tener en cuenta que el monitor son cinco mil o seis mil solamente el monitor no viene el anclaje ni viene la peana es decir el soporte porque porque muchos estudios y esto es lo que Apple ha pensado pues ya tienen sus propios peanas sus monitores sus agarraderas etcétera y ya solamente necesitan la pantalla así que vende eso por separado te puede parecer como digo carísimo que entre monitor y ordenador pues te salga a lo mejor 10 mil 12 mil euros la broma pero como digo no está pensado ni para ti ni para mí sino para profesionales del sector otro apartado interesante de este mac que para que no se me olvide es por ejemplo el transporte y la refrigeración porque como habréis visto la forma que tiene tiene un pequeño asa para que tú cojas y te lo lleve a otra parte y además incluso tiene ruedas para que sea más transportable pero en el tema de refrigeración que creo que todavía más importante tanto el monitor como la pantalla ya nos reímos al principio tienen esos agüeritos que se estaba haciendo la coña de que era un rayador de queso esto es así porque necesita refrigerar la cantidad de todo lo que va a tener interiormente y para ello va a tener tres súper ventiladores que van a mover todo ese aire y van a difundirlo o van a sacarlo por esa parte lateral y además prometen que va a ser igual de silencioso que el iMac pro salvo que se lo lleva al extremo que obviamente va a tirar mucho más de los ventiladores y bueno esto es lo que tenemos con el Mac pro a mí me gustaría aunque sea verlo y tocarlo un rato aunque sea solamente para entrar cagando leches a cualquier aplicación como Final Cut eso sí nos vemos en el próximo vídeo del canal nos vemos aquí en Mac Vega pero antes aquí en la parte de abajo si es la primera vez que ves suscríbete y al lado de las notificaciones activa la campanita para cuando suba nuevo vídeo youtube te mande un aviso y si no te lo mando yo en redes sociales aquí y aquí abajo en la descripción que también tienes mi podcast donde comentaré algo de esto un poco más extensamente o en Patreon donde os subo los vídeos con 24 horas de antelación como mínimo o vídeos especiales que se lanzan ahí primero y luego se lanzan en la plataforma si quieres adelantarte o apoyar al canal nos vemos en el próximo vídeo del canal nos vemos aquí en Mac Vega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!